Mandale Fruta, hoy en Barbería a los Elegidos, ¡Yaquita! ¡Dale, dale! Yo soy Yaquita, dale, dale Acá en Mandale Fruta, de la Barbería a los Elegidos En Piñeiro y Llaneda, dale Dale, Yaquita Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera ser algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te complaciera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Dale, 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 dale Te quiero solamente a vos y a nadie más Dale Mándale fruta con Shakita En los elegidos Barbería Como dice Oh, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamore sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname, oh, oh, ya Tu gusto no tenía comparación Tu voz me trasladó a otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba en tu pichada Esa vez que me cortaste Volví a otro te escuchaste En estos días lo conocí Llorándome me he pudo consolarme Y luego me llamaste corriendo Te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar Oh, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamore sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé, perdóname Oh ya, oh ya, no mando cry Ya aquí tan vivo Tus brazos no tenían comparación Tu voz de otro lado, otra dimensión Te juro que llenas mi corazón De repente surgí una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba de pichada esa vez Que me cortaste porque a otros escuchaste En este día lo conocí Llorándome me guía, pudo cancelar Muy luego me llamaste, correndo me fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar Y como dice, oh, 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 no No vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú, otro amor encontrarás Que te haga olvidar el dolor que te causé Perdóname, perdóname, oh ya Eh, 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 eh ¡Escuchan! ¡Eh! Zona norte, zona norte, zona sur Baila mi cumbia Y si te pica, ¡rascate! ¡Eh! ¡Dale, dale! Préntame tu cachuchita ¡Cómo! Préntame tu cachuchita Me decía una zorrita en la plaza Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito ¡Y las palmas arriba y arriba, arriba! Con Shakita y Marito El Serna, cumbia, cumbia, ¡eh! ¡Dale, dale! ¡Acá ven los elegidos! ¡Ándale fruta! ¡Uh! Préntame tu cachuchita Préntame tu cachuchita Me decía una zorrita en la plaza Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito ¡Vamos con las palmas arriba, arriba! ¡Mándale fruta, che! ¡Si te pica, rascate César! ¡Vamos! Si no me das un besito te veré, te veré en la plaza quemada ¡Dale! ¡Préstame tu cachuchita! ¡Préstame tu cachuchita! ¡Préstame tu cachuchita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Préstame tu cachuchita! ¡Préstame tu cachuchita! Es porque te marchas de aquí Es porque tú me defraudaste a mí Y te prometo que cambiaré por ti No cambiarás porque ya eres así Yo te he entregado mis caricias sin más ¿Y para qué si tú quisiste jugar? ¿Y cómo de mí tú eso quieres pensar? Si cada día yo te amo más Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Parece mentira que después de tanto amor entre tú y yo Ahora exista el rencor y se adormente la pasión Ha sido culpa tuya Tú no me valoraste Tú nunca apreciaste El amor que yo solía brindarte Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Dale, dale Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Yo por ti Yo por ti Entregaba todo mi amor Lamentablemente se acabó Sigue tu camino que hoy yo me voy Yo por ti Entregaba todo mi amor Lamentablemente se acabó Sigue tu camino que hoy yo me voy Es muy difícil para mí esta decisión Pero tiene que ser así No puedo seguir sufriendo por ti No puedo creer lo que está pasando Esta relación hoy está acabando Mi alma por dentro se está destrozando No te vayas de mi lado Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí, baby ¿Seguimos, Jackie? Vale Vale Y nos vamos con este, chicos Va, me voy yo con este, ojo no Seguimos, seguimos Cansado de esperar otro éxito ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale, César! ¡Dale, César! ¡Dale, dale! ¡Dale, César! ¡Mándale fruta, che! ¡Dale! Cansado de esperar por ti Cuantas cartas te escribí Parece que has llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Al lado de mi cama ¡Vamos! Desde tu triste partir Si me equivoqué, compréndeme Si algo hice mal, entiéndeme Pero algo es veridad Que mucho yo te amé A ver si no todo marcha bien No hay cosa de echar la culpa de Si es mejorar Ni así el amor si la amas bien Solamente ruego a Dios Que tengas su herida donde estés Y siempre me recuerdes Como la primera vez Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Parece que has llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Cansado de esperar por ti Cuantas noches no te vi Al lado de mi cama Desde tu triste partir Un solo corazón ¡Voy! Me voy al baile Cuidame, nene Y cuando vuelva Mejor que me pere con la comida, eh Dale, dale Con las manos bien arriba, arriba, arriba Dale Mándale, mándale fruta, los elegidos barberías, dice ¿A dónde están las pibas como yo, que se escapan del marido para ir a bailar? Quiero verla con las manos bien arriba, y no me importa que se pudra el otro día ¿A dónde están las pibas como yo, que se escapan del marido para ir a bailar? Quiero verla con las manos bien arriba, y no me importa que se pudra el otro día Porque solo quiero bailar, y es que te en mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar, y es que te en mi casa que se quede a cuidar Tirando los prohibidos Y acá en el baile, y ahora otra, hazte un trago que te muevo la cola Si no huachín, vino, tómate el palo, porque las pibas son las piolas, la pasamos Y acá en el baile, me hago la otra, hazte un trago que te muevo la cola Si no huachín, vino, tómate el palo, porque las pibas, como dicen las pibas Todas las piolas las pasamos, todas las piolas las pasamos Ahora los pibes, hueván la cola, que las pibas se le hacen a la roda Esto es Cumbia, en vivo, mandale fruta con Jaquita Gracias Jaquita, esto fue mandale fruta Gracias